Realizada esta misma tarde en Nueva York, las palabras de Florence Griffith han sido estas. He decidido correr en otras pistas, eso es lo que ha dicho Flo Jo, haciendo referencia a su voluntad de seguir una carrera de actriz y escritora. Ella tomó esta decisión el pasado martes después de haber recibido el trofeo Jessie Owens. Griffith Joyner, que fue igualmente elegida la letra del año 1988 por el Comité Olímpico Americano, el pasado fin de semana detenta el récord del mundo de los 100 metros, 10'49, el de los 200, 21'34 y en Seúl consiguió cuatro medallas, oro en los 100, 200, los relevos 4 por 100 y la plata en los 4 por 400 metros. Esa ha sido la decisión que ha tomado Florence Griffith Joyner, esa sorprendente atleta, y que ha hecho pública esta misma tarde en una rueda de prensa celebrada en Nueva York. Esta noche, en nuestra segunda edición de Estadio II, ampliaremos esta noticia. Ella estuvo efectivamente ayer en el Madison Square Garden, viendo desde la grada los campeonatos de Estados Unidos de atletismo, pero no participó. Insisto, en la segunda edición de Estadio II ampliaremos esta importante noticia de esta jornada del sábado. Entre sollozos, flanqueada por su madre y su marido, al Joyner, Florence Griffith, la estrella de los Juegos Olímpicos de Seúl, ha comunicado esta tarde en Nueva York a la prensa que definitivamente se retira de la competición en atletismo. En la cumbre de su carrera deportiva, esta atleta estadounidense, centro de atención por su belleza, sus largas uñas, sus mayores futuristas diseñados por ella misma, deja la competición al poco tiempo de conseguir dos récords del mundo en 100 y 200 metros lisos y de subir al podio olímpico para recoger tres medallas de oro y una de plata. La mujer más rápida de la Tierra cree que ha llegado el momento de dedicar todo su tiempo a trabajar como actriz y escritora. Después de los Juegos Olímpicos he viajado mucho y no he tenido tiempo para entrenar lo suficiente de cara a la alta competición. Ha sido después de recibir el premio Jesse Owens cuando me he planteado seriamente si seguir como atleta. Ha sido una decisión difícil. Todavía tenía en mente batir a los récords del mundo en los 400 metros. Sin embargo, también quiero dedicarme a escribir y no tengo tiempo para hacer las dos cosas. Mi marido seguirá compitiendo, por lo tanto, de alguna manera seguiré conectada al mundo del atletismo. Griffith, acompañada de su marido, acudió ayer a presenciar desde las gradas el Campeonato de Atletismo de Estados Unidos. Seguirá relacionada con todo lo que sucede en las pistas, especialmente porque Al Joyner, hasta ahora su entrenador, va a seguir compitiendo, pero su vida será ahora bien distinta. Los contratos publicitarios que ha conseguido después de Seúl tienen un valor global estimado en un millón de dólares. Su manager, Gordon Baskin, está haciendo un buen trabajo con ella. Hace unas semanas presentó en una feria del juguete la nueva muñeca que se comercializará con el nombre de Flo Jo, porque así es como se le conoce en Estados Unidos. Próximamente, rodará una película en la que será la protagonista. Su papel viene a ser como la versión en femenino de la gente 007, James Bond. También está escribiendo una novela autobiográfica sobre una historia de amor que se desarrolla en el mundo del atletismo. Ha escrito entre 15 y 20 cuentos para niños. El personaje principal de sus historias se llama Barry Bambam. Hasta ahora he conseguido las metas que me he propuesto. Cuando he leído esta mañana en los periódicos las declaraciones de Jackie Joyner, diciendo que debería seguir una temporada más, me he dicho a mí misma. No es posible porque después de este año vendría otro y otro. No me siento culpable. Mis triunfos no llegaron hasta el 88, pero no tengo remordimientos. La gente que me conoce sabe que he dedicado al deporte muchos años. La historia de esta velocista corresponde al estereotipo de aquellos que en un principio no eran nada y luego, a través del deporte, han conseguido la fama y el dinero. Ella nació en el seno de una familia pobre asentada en Watts, el fortín negro de Los Ángeles, California. Son 11 hermanos. Estudió en la escuela estatal de Northridge, pero luego tuvo que dejar los libros y empezar a trabajar de secretaria. Para su fortuna, conoció a Bob Kersey, pues él fue quien le ayudó para que pudiera matricularse en psicología en la Universidad de Los Ángeles, UCLA, y practicar el letismo al mismo tiempo. En el 82 se proclamó campeona universitaria de los 200 metros y empezó a destacar en los 400. Bob Kersey fue su entrenador hasta que ocupó su lugar el que oye su marido al Joyner. En los Juegos de Los Ángeles consiguió una medalla de plata en los 200 y en los Mundiales de Roma volvió a ocupar la segunda posición en la final del doble hectómetro femenino. Hasta 1987, Flo Jo, un metro setenta y cincuenta y nueve kilos de peso, fue una buena atleta, pero no la mejor. La sorpresa ha sido verla progresar de forma extraordinaria a los 28 años y en tan solo una temporada. Su récord del mundo de los 100 metros en los pasados trials olímpicos previos a Seúl fueron el primer toque de atención. Su tiempo conseguido, 10'49, superaba en 27 centésimas la anterior marca, una progresión que ningún atleta, hombre o mujer, ha sido capaz de realizar nunca en esta distancia en la historia del atletismo. En Seúl se llevó el oro en los 100, pero su mayor proeza fue batir el récord del mundo de los 200 en dos ocasiones. 21'34 fue su mejor crono. Sus triunfos tuvieron lugar en medio del escándalo que protagonizó Ben Johnson al dar positivo en el control antidoping y ser descalificado como campeón de la final olímpica de los 100 metros. Su fenomenal actuación levantó sospechas entre los atletas. El brasileño Joaquín Cruz y su compatriota Carl Lewis se atrevieron a relacionar su éxito con el doping. Griffith ha vuelto a afirmar hoy en Nueva York que está dispuesta a pasar un control diario para demostrar que jamás ha utilizado productos prohibidos. Florence Griffith Joyner ha decidido a los 29 años correr sobre otro tipo de pistas, las que le llevan por el camino de las cámaras, la publicidad y las editoriales. Siempre ha buscado la manera de destacar. De niña llevaba siempre consigo a su mascota, una serpiente boa constrictor. De mayor sigue llamando la atención como puede. Las carreras de Seúl las gana con una sonrisa en los labios. Ahora su ambición le pide que prueben otros campos. Veremos lo que consigue.